hola amiguitos como estan? hoy es un dia muy bueno es las 3 y 43 de la mañana y estamos hoy en un nuevo video en la cual nosotros bueno es mi primer video un poco raro pero es que es un poco raro porque es que mi primo esta una chingada hola hoy estamos en un video en la cual nosotros vamos a hacer muchos retos y muchas parodias espero que se divierta ay me hizo frio ahora que me recuerdo aquí le dejamos el video que grabamos y espero que les guste por este es un dia donde estamos pasando por la baquera y estoy con un amigo y hola esta nervioso we podrían ver estamos yendo por unos lados y estamos jodidos la gente me esta mirando raro porque estoy hablando solo no se como explicar este video pero esta bueno esta chingon bueno amigos aqui estamos aqui estamos entrando a la playa hemos caminado como unas completamente cuadras y estamos llegando ya a en la playa se nos enfoca bien cosas de cabron no cosas de ahi es un hotel chingada hace un ratito casi nos atropella una chingada y bueno ya estamos en aqui dicen que estan culiando weis lo vamos a ver no te hagas ver ya vamos y bueno yo venia aqui de mucho tiempo y bueno queria enseñarles como era mi vida asi que a ver enfocate la verde vamos a joder la vida aqui un ratito ahi esta estamos en en playas verdes en playas verdes estamos weis esta muy perro el lugar estamos en una parte muy bella la ciudad sinceramente esta muy pendeja queremos hacer este video porque la verdad estamos planeando hacer este video desde mucho tiempo y bueno las cosas somos de asi y bueno aprendiamos a hacer todas estas cosas no? verdad? si perro ya bueno amiguitos con eso estamos concluyendo el video y espero que les haya gustado escriban aqui en los comentarios si quieren un nuevo video asi de la mierda jaja y se acuerdan que se pueden suscribir y los deslaces estaran apareciendo aqui abajo en la descripcion del video MAKE IT JUMP PASWEET